Pude ver a un Rafael Correa asustado, nervioso, acorralado. Creo que con sus declaraciones se hundió mucho más de lo que ya estaba. Fernando Marcelo Valdés Flores es un político ecuatoriano conocido por haber cometido supuestas injurias contra Rafael Correa y cercanos a él. Sin embargo, desde el 2018 sigue un juicio contra el exmandatario por el supuesto secuestro en Bogotá en el 2012. Para ser deportado a Ecuador. En el año 2018 en Ecuador pidió la extradición de Correa desde Bélgica, siendo su juicio el primero que ha logrado esto contra el exmandatario. Pero, ¿qué tiene que ver Valda con una demanda sobre abuso sexual y Rafael Correa? Te lo explicaremos a continuación. Fernando Valda inició su carrera política en el año 2006, cuando decidió integrarse en el recién creado Movimiento Alianza País. Inició en este movimiento aglutinando organizaciones, sobre todo agropecuarias, a la campaña de Rafael Correa. Y cuando este último ascendió al poder, fue nombrado asesor de la gerencia del Banco del Fomento, cargo que ejercía hasta febrero del 2008. En el segundo eje de las bases de la Revolución Ciudadana propuesta por el candidato en aquel tiempo, el economista Rafael Correa, hoy presidente, se especifica la democratización de los movimientos y de los partidos políticos. Creemos que esa es la base fundamental para que se haga justicia con respecto al sentir de las mayorías. Uno de los reflejos de esta mala administración política que tiene el Movimiento País, y con respecto a las bases de la Revolución Ciudadana, pues es lo que estamos viendo en la Asamblea. Definitivamente la mayoría de nuestros candidatos asambleístas no fueron producto de un consenso, no fueron producto de una democratización, sino que simplemente fueron producto de la dedocracia. Tribuna que le han dado a un muchacho que se llama, ¿cómo se llama este chico? Valda, ¿cómo es? Fernando Valda. Fernando Valda. Luis cuestiona a los dirigentes y dice que no hay democracia, que hay imposición y que las bases están descontentas. Sepan ustedes que este pobre muchacho ni siquiera es de Alianza País, él es de Triunfo Mil, un grupo que se armó para la elección de asambleístas y creo no sacó los votos ni de la familia. Acá tengo otras fotografías. Esto es ya en mis funciones dentro del Banco Fomento, en algunos eventos que compartimos. Esto fue un almuerzo que tuvimos con el presidente. Aquí estamos recibiendo la URIA, el primer cargamento de URIA. Esto fue en algún gabinete con el ministro Walter Poveda, entre nosotros dos. Esto es en el Salón Amarillo, en el Palacio de Gobierno. ¿Dónde está usted? En el Palacio de Gobierno, en el Salón Amarillo, junto con algunos compañeros, Rúder Herrera, Darwin Seraquive, Víctor Mora. ¿Este presidente? El presidente, claro, estaba en la cabecera, yo estaba sentado al lado de él. Entre él y yo estaba Ricardo Patiño, como vemos en la fotografía. Luego, deja el que ya era el movimiento oficialista, ante una discusión que recayó principalmente en la conformación de las directivas locales del partido y acusando al gobierno de Rafael Correa de haber incumplido sus ofertas de campaña. Desde ese momento, se une al partido de Lucio Gutiérrez, Sociedad Patriótica, donde inició su oposición del régimen. En el año 2009, sería candidato a la Asamblea por este último partido sin obtener un curul. A partir de ese momento, sufriría tres demandas penales por sus comentarios en contra del gobierno. En el año 2010, se le fue dictada una condena de dos años de prisión por el delito de injuria no calumniosa grave, luego de una demanda que le inició el ex administrador de Seguro Sucre, Oscar Herrera Gilbert. A Valda se le acusó por unas declaraciones vertidas en la televisión pública en el año 2008, en las que decía que en la administración de Herrera se cometieron varios delitos, como arrogación de funciones, trampa en procesos de seguros, tráfico de influencias y que existía una mafia interna. Cuando se dictó la condena, Valda ya se encontraba viviendo en Bogotá, Colombia, desde donde realizaba una férrea campaña de oposición contra Correa. Encontró en ese país apoyo y participó activamente en eventos de la Fundación Internacionalismo Democrático, presidida por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, situación que ha sido reconocida por el propio exasambleísta. El secuestro contra Valda ocurrió el 13 de agosto de 2012. El político ecuatoriano fue raptado en una calle del barrio Créditos, en el norte de Bogotá, luego que una camioneta frenó a su lado y varios hombres lo subieran a la fuerza. Según la Fiscalía de Colombia, el secuestro duró aproximadamente una hora, porque un taxista que vio la escena llamó a la policía y se inició de inmediato una persecución. Ante la insistencia policial, los captores abandonaron el vehículo con el secuestrado dentro y escaparon. Valda responsabilizó de este acto al expresidente Correa. En declaraciones a la prensa, dijo que el rapto fue ordenado y ejecutado por el Ministerio del Interior, la CENAIN y altos mandos policiales, y que la cadena de mando que ordenó y financió ese secuestro llega hasta el despacho del entonces presidente. Dos meses después del secuestro, Valda fue deportado por las autoridades de Colombia. El departamento de migración de ese país justificó la medida tras recibir un pedido ecuatoriano para que fuera deportado, debido a que el exasambleísta tenía una sentencia condenatoria en su contra, la que le había sido dictada en 2010. A su llegada a Ecuador, fue apresado para cumplir su condena pendiente. La Fiscalía de Colombia investigó el caso del secuestro e inició el proceso de juicio contra cinco involucrados. Con pruebas de video, testimonios e indagaciones, declararon culpables a Moisés Pérez, Luis Moreno, Jimmy Navia y Yajaira Valencia, a quienes les dieron cinco años de prisión tras un acuerdo con la Fiscalía. También fue sentenciado Hernando Usuriaga, pero a una pena menor, debido a la colaboración que prestó al Ministerio Público. El secuestro investigado por las autoridades colombianas reveló en efecto una conexión con el gobierno ecuatoriano a través de Luis Raúl Chicaiza, quien en ese momento era un agente de la Dirección General de Inteligencia de ese país. Los investigadores rastrearon las placas del vehículo abandonado en el que iba Valda. El dato los llevó hasta un sitio de alquiler de autos que había sido arrendado el sábado 11 de agosto por 6 millones de pesos, por un hombre que firmó un recibo a nombre de Luis Raúl Chicaiza. En ese mismo vehículo se encontraron huellas dactilares de uno de los autores materiales del hecho. El hombre reconoció haber participado en el secuestro y explicó que un amigo de la infancia miembro del ejército de Colombia le dijo que viajara a Bogotá para una vuelta, por la que recibirían 30 millones de pesos, secuestrar a una persona y llevarla hasta Ipiales, en la frontera con Ecuador. Los secuestradores fueron detenidos y no tardaron en hablar. Delataron a Chicaiza y sus amigos. La noticia no tardó en aparecer en medios de comunicación de Colombia y Ecuador. Además de Correa, en el proceso están vinculados el exsecretario nacional de inteligencia Pablo Romero, el exdirector de inteligencia de la policía Fausto Tamayo y los agentes Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinosa. Caupolicán Ochoa, quien defiende a Correa, dijo que no hay pruebas en contra del exmandatario y pidió que la fiscalía investigue a Valda por supuestos actos de espionaje. Los últimos días de la instrucción estuvieron marcados por la filtración de audios y documentos del proceso. Entre ellos, los papeles de la Secretaría Nacional de Inteligencia que dan cuenta de la operación Guayacán para seguir a Valda mientras estaba en Colombia. En él ya cuatro agentes se infiltraron en una reunión de Valda con el expresidente colombiano Álvaro Uribe y otros activistas políticos ecuatorianos. Tras la reapertura del caso, gracias a las aportaciones de la Fiscalía de Colombia, el Ministerio Público Ecuatoriano ordenó la detención de Jessica Falcón Querido, Jorge Armando Espinosa Méndez y Luis Raúl Chicaiza Fuentes por estar presuntamente involucrados en el caso. En su testimonio dijo que habló dos veces con el exmandatario sobre el secuestro. Sin embargo, su abogado reveló en declaraciones que no tiene pruebas de presuntas llamadas de Rafael Correa. Entre las pruebas se encuentran dos cheques del Banco del Pacífico a nombre de Chicaiza, emitidos por la Dirección de Inteligencia pocas semanas antes del secuestro. Uno es de $11,280 dólares y otro por $10,000 dólares. Otra de las evidencias es el recibo de alquiler de un auto de la compañía Autorrenta Bogotá, en donde también aparece el nombre del exfuncionario de inteligencia. También existen videos que muestran que a Valda lo vigilaban. La jueza Camacho, a pedido de la Fiscalía, vinculó al caso posteriormente al exsecretario nacional de inteligencia, Pablo Romero, y el exdirector de inteligencia de la Policía General, Fausto Tamayo. Correa afirma que el hecho de que agentes de inteligencia estén implicados en el caso no quiere decir que él haya estado involucrado en lo ocurrido. Correa ha recurrido a Twitter para referirse al caso afirmando que se trata de una vulgar persecución política. El tribunal, encabezado por el juez Iván León, leía la sentencia de nueve años de prisión en contra del hombre fuerte del correísmo, al considerarlo autor mediato del delito de plagio al activista político Fernando Valda. Suma su tercera condena en el país, la de Romero y la de los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Con ello, según la defensa de Fernando Valda, se complica el futuro del expresidente Rafael Correa. Pero ahora te estarás preguntando, ¿cuál fue la motivación de Correa para actuar de tal manera contra Fernando Valda? De acuerdo a las declaraciones de uno de los policías acusado de haber contratado a los secuestradores en Colombia, el motivo de secuestro era silenciar a Valda por exponer una querella contra Correa por acoso sexual. Este sería el famoso caso Mameluco, que Correa ha querido desvirtuar todo este tiempo. Pero para entender este caso, hay que saber el contexto completo. En el año 2010, Correa puso a Javier Andrés Herrería Ramírez como testigo protegido de la Fiscalía contra el mayor Fidel Araujo, uno de los chivos expiatorios del autogolpe del 30S. En esa ocasión, las declaraciones de este joven fueron aceptadas como verdadera. Y Correa, inclusive violando el requerido sigilo con las declaraciones de un testigo de cargo público, dijo que ya tenía la prueba de que intentaron asesinarlo. Como premio, el presidente Correa le entregaría la suma de 300.000 dólares, que le había ofrecido en compensación por todo lo que había sufrido luego de la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010. Luego, Herrería reaparecería en el caso Mameluco. En un principio, aparece como una de aquellas fábulas que con el pasar del tiempo se fueron perdiendo en el olvido. El caso consiste de una denuncia por acoso sexual interpuesta por Javier Andrés Herrería Ramírez, el 6 de octubre del año 2011, al entonces presidente Rafael Correa. Pero fue el diputado opositor Fernando Valda quien publicó en su blog la información acerca del caso por primera vez, en el que se ven las imágenes de la denuncia con la Fiscalía del Pichincha. En ellas, Javier Andrés Herrería describe su encuentro con el expresidente Correa, quien había prometido pagarle tras un juicio en el que había sido testigo. En su denuncia, Herrería relata una historia que luce inconcebible. Hace siete años, cuando llevaron al mayor retirado Fidel Arauco a juicio por el levantamiento policial del 30 de septiembre del 2010, el Estado presentó a un jovencito de 26 años, Javier Andrés Herrería Ramírez, como testigo protegido. Herrería le dijo a los jueces que el 30 de septiembre acudió al regimiento Quito porque escuchó por la radio que Ricardo Patiño llamaba al pueblo a liberar a Correa. Se presentó de inmediato en la Plaza de la Independencia y desde allí caminó con la multitud hasta el hospital de la policía, donde permaneció como curioso, hasta que un señor le ofreció 5.000 dólares para que le tome una foto al presidente con una cámara que le entregó. Ese señor, dijo, era Fidel Arauco, señalándolo con el dedo. Herrería asegura que cuando tomó la cámara, se percató de que por debajo había como el mango de una pistola. Se dio cuenta, dice él, de que en lugar de fotografiar al presidente, querían que lo asesine. Y entonces tiró la cámara y se fue. Correa le dio tanta credibilidad a Herrería que no se aguantó. Y aún cuando la información de los testigos protegidos se maneja de modo reservado, le contó todo a los periodistas. Ya tenemos un testigo de cómo quisieron pagarle para que dispare contra el presidente. Un testigo que ya dio su testimonio con firma y todo. La versión de Herrería se destruyó muy pronto. En un careo, el abogado de Araujo, Edgar Pavón, le enseñó la fotografía de Araujo y le preguntó si lo conocía. Pero este no respondió. Al poco tiempo, al percatarse de que su versión no iba a ser considerada en el proceso, pues no podía sostenerla, se retractó y cambió el relato. En su segunda declaración, receptada el miércoles 27 del 2010, el testigo protegido cayó en nuevas contradicciones. Ante una pregunta del fiscal del caso, José Miguel Jiménez, sobre si conocía a Araujo. El testigo señaló, nunca lo he visto. Ahorita con las noticias, lo he visto en televisión. La historia no terminó ahí. Hace poco llegó a mis manos esta fotocopia de una denuncia ante la fiscalía. Según este documento, Javier Herrería acusó a Rafael Correa por acoso sexual el 9 de noviembre del 2011. Consulté en la página web de la fiscalía y obtuve esta información. Fecha 9 de noviembre del 2011. Delito acoso sexual. Herrería Ramírez Javier, denunciante. Rafael Correa Delgado, sospechoso no reconocido. En este documento, Herrería cuenta que después del juicio contra Fidel Araujo, mantuvo una reunión con el asesor del presidente Francisco La Torre, a quien le pidió un empleo público. Se lo dieron en la subsecretaría de demarcación hidrográfica del Guayas. Él asegura que luego lo volvieron a llamar. Esta vez le dijeron que el presidente acababa de ganar el juicio contra Emilio Palacio y Diario El Universo y quería darle una parte del dinero como muestra de agradecimiento. Correa lo habría recibido el 6 de octubre del 2011 en el Palacio de Gobierno, donde supuestamente le dijo, Javier, quiero ayudarte, tu vida está dañada por el 30S y que le entregaría 300 mil dólares. Pero debía asegurarse de que no tuviese cámaras o micrófonos escondidos, por lo que primero debía quitarse la ropa. Y aquí viene la parte desagradable de esta historia. El jovencito cuenta que cuando terminó de desnudarse, el presidente se le abalanzó a besarle sus partes más íntimas y a rogarle que le haga el amor, pero que él se retiró indignado. No podemos saber si Herrería miente o dice la verdad. Existe la posibilidad de que por algún motivo que no conocemos quisiese vengarse. Lo que ocurre es que Correa lo presentó ante la prensa y ante los jueces como un testigo creíble. Lo llevaron a un tribunal para que en base a su testimonio se encarcele a un inocente. ¿Por qué el testimonio de Herrería sirvió el 30S y no serviría ahora? Esta no es la única denuncia en la que está involucrado Herrería. En la misma página web de la Fiscalía encontré siete denuncias más, incluyendo cinco de la Fiscalía General contra Herrería. Si este muchacho es un mentiroso, alguien tendrá que ir a la cárcel por condenarlo a Fidel Araujo con base en testimonios fraguados. Y habrá que revisar todo el caso del 30S porque no es la primera vez que descubrimos que todo eso no fue sino una gran mentira. La denuncia fue hallada en los archivos de la Fiscalía por el asambleísta Galo Lara, quien la hizo pública en una rueda de prensa que los medios no recogieron. El tema quedó luego ignorado y Fernando Valda lo mencionó en su blog Reviviendo la Polémica. Que Herrería haya elaborado una tesis tan absurda y alucinada sobre la supuesta intención de Araujo de asesinar al presidente hace que la credibilidad sobre lo que puso en su demanda sobre el supuesto acoso sexual de Correa sea muy baja. Sin embargo, hay interrogantes que surgen de su participación en el juicio a Araujo como testigo protegido. La primera sería si fue suya la idea de ir a sostener la historia de la cámara pistola o la segunda, si alguien que estaba apuntalando la versión de Correa se la hizo decir en la Fiscalía. El relato de Herrería sirvió en todo caso como uno de los argumentos que usaron Correa y alguno de sus funcionarios para que Araujo permaneciera preso. El mayor del ejército estuvo preso seis meses sin que se le haya probado nada sobre su supuesto plan de asesinar a Correa. Luego de seis meses fue declarado inocente y Correa nunca más habló sobre el tema. Luego la Fiscalía puso nuevamente en escena al caso Mameluco. La defensa de Valda sostiene que ahí podría explicarse el origen de la decisión de hacer el secuestro en Bogotá. Y es aquí donde intervienen Galo Lara y Fernando Valda. Lara le escribió a Correa para preguntar si la denuncia era cierta. ¿Saben cuál fue la respuesta? Un mes después, un mes después, Galo Lara era llevado a juicio como autor intelectual del triple asesinato en Quinsaloma. Yo le voy a seguir luchando a Correa por mentiroso, por proteger a los corruptos. Este es el diccionario del presidente Correa. Compra de conciencias. Acuerdo por la democracia. Bla, 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 Correa. Lo emplazo públicamente a Rafael Vicente Correa Delgado a que envíe la muerte cruzada. Aquí tienen los sobreprecios de Oscar Herrera en termoesmeraldas. Aquí tienen los sobreprecios de Oscar Herrera en Tame. Aquí están los sobreprecios de Oscar Herrera en Celed. Robo a los agricultores. Cuando a los agricultores, señor presidente, se les permite que se les importe maíz en época de cosecha. Aquí hay 12 millones de dólares, 229.203 en sobreprecios en Petroecuador. ¿Por qué familiares de esos magistrados cobraron cheques cerveceros en el Seguro Social a don Ramiro González? La corrupción ronda carondeletos. Robo en las carreteras con sobreprecios. Y aquí está el juicio político a doña Gloria Sabando. ¿O es que acaso Alianza País quiere seguir protegiendo la corrupción de este gobierno? Este asambleísta de sociedad patriótica y aquí hay una vergüenza nacional, es la peor escoria política que puede haber, ¿no? Y como hay fanfarrón y bocón, hay un asambleísta ahí corrupto acusado por desguasador de carro, eso que es una vergüenza para el país. Si no hay elecciones, se va y me roba en Bélgica también. ¿No? Porque es un estracador que no diga por dónde viene su fortuna de desguasar calle. ¿Ustedes saben quién es Galo Lara? Si no se preocupen, no lo conocen ni la familia, pero quiere ser perfecto en los ríos, ¿no? Si no se preocupen, no lo conocen ni la familia, pero que no vamos a permitir que los ríos caigan en manos de un tipo como usted. Que tenía un letrero y decía que nosotros habíamos comprado conciencia, que es un descaro total. Un asambleísta de almasco y el negocio bien conocido es desguasadero de carro, ¿no? En todo caso, el bravo, valiente, de este señor Lara, que tanta injuria lanza, cobardemente, escondido en su inmunidad parlamentaria, que se saque por esa inmunidad y que me repite esas cosas. O que me la venga a decir frente a frente, ¿no? Porque ni para eso sirve el pobre hombre. Correa, no te voy a agachar la cabeza. Podrás ordenar, como lo has hecho cinco veces desde que donde ves, mi detención preventiva. Podrás ordenar, como lo has hecho el Hugo y el Gil, que preparen un asesinato en contra. El exasambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Chiriboga, Galo Lara, perdón, hoy fue capturado por la policía de Panamá en el sector de Santa Catalina de la provincia central de Veraguas. Lara fue sentenciado a 10 años de prisión como cómplice de un triple asesinato. Valda y Lara pidieron que se investigue porque nadie lo estaba haciendo. Que se investigue discretamente, no había por qué escandalizar, pero no les hicieron caso. Y nadie movió un dedo, excepto para secuestrar y encarcelar a los que pidieron que se investigue. Mientras que la defensa de Galo Lara, preso en Atacunga y acusado de asesinato, sostiene que ahí también puede estar la razón de la persecución que según ellos sufrió el ex asambleísta por parte del Correato, que nos llevan a concluir que el odio de Correa se exacerbó a niveles criminales. Le armó toda una conspiración con testigos falsos y no se vio conforme, sino cuando lo trajo encadenado de pies y manos. De este caso existen dos conclusiones. Cierrería es mentiroso porque se lo aceptó como testigo del 30S. Cierrería dice la verdad en el caso Mameluco. Esa es la razón del odio a Lara y a Valda. Hasta el momento han sido detenidos y sentenciados los autores materiales de la banda secuestradora colombiana. Falta que se constate lo que indica la evidencia que el secuestro frustrado fue ejecutado bajo la orden de Rafael Correa con fondos públicos. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!